Joder, que poco ha faltado. Estoy deseando vengarme de los siete, coño. Antes vamos a por Retomoto. ¿Cómo dices? Después de lo que le hiciste a Yoko estará buscando a Jenny con todos sus medios. No puedes seguir culpándome de eso. No fue del todo culpa mía. Olvídalo, Lynch. Además, quiero recuperar mi maletín. No me puedo creer que vayamos a volver. No me lo puedo creer, joder. ¡Deprisa! ¡Ya casi hemos llegado arriba! Esta ropa es un asco. O sea, acabo de salir de prisión. Te ha traído hasta aquí, ¿no? Y ahora no ha gasto ruido. Aún tenemos que cruzar la azotea. Veo a alguien. Y ahora no ha gasto ruido. No, no ha gasto ruido. Están allí Hay que moverse Por aquí Sí, no hay problema Bien, escuchad Yo bajaré primero haciendo rap Colocaré la bomba en la ventana Cuando explote, atacad la sala Entendido Odio las putas alturas No me puedo creer que vayamos a hacer esto Finch, el maletín está allí Y Retomozo ni siquiera tendrá tiempo de vernos antes de morir Si tú lo dices Quedan 7 segundos 6, 5 segundos 4, 3 segundos 2 segundos 1 ¡Ya! ¡A por ellos! ¡Uno menos! Asegurad la sala mientras cojo el maletín Hace tiempo que te debía esto Yo pago mis euros Vamos, tú eres el que habla de aprovechar el ímpetu y esa mierda Hay cosas que no se deben apresurar ¿A qué coño ha venido eso? Nada Bajemos a los ascensores y salgamos echando leches ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Uno menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡No dejan de venir! ¡Suscríbete! 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 ¡ kilv ¡Softime! ¡iren! ¡Necesito cobertura! ¡Veo a alguien! 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 ¡Uno menos! ¡Qué imputo traidor! ¡Esto no quedará así! ¡No soy un traidor! ¡No robé nada y no abandoné a nadie! ¡No robé nada y no abandoné a nadie! ¡No robé nada y no abandoné a nadie! ¡Tengo munición! ¿La quieres? ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡No puedo llegar hasta vosotros! ¡Han cerrado toda la puta calle! ¡Mirad! ¡Seguís el paso elevado! ¡Deberías llegar a una estación de autobuses! ¡Incentaré recogeros detrás! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Te estamos pagando para que nos recojas! ¡Bien tiene razón! ¡Hay demasiada paz, ma! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡No tengo munición! ¡Ya veis travescí, cositas! ¡Aquí tienes! ¡Mierda! ¡No dejan de llegar, joder! ¡Lo vieron muerto! ¡Joder! ¡Eso intento! ¡Ahí están, cabrones! ¡No os estéis tan callados! ¡Bains, para ya! ¡No son una amenaza! ¡Din! ¡Tranquilo! ¡Respira hondo! ¡No te pasará nada! ¡No me seas condescendiente! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Voy para allá! ¡Ya no veo una mierda! ¡Aquí, Kate! ¡Los veo! ¡Vosotros salid a la calle! ¡Yo trataré de recogerlos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Necesito munición! ¡Aplausos! ¿Quién tiene munición? ¡No tengo! ¡No es mi frío! ¡Hazme caña! ¡Vamos! ¡Hazme caña! ¿Qué? ¿Dónde diablos estás? ¡Vamos! ¡A ligera! ¡Oh, joder! ¡Me han dado! ¡Estoy malherido! ¡Oh, Dios! ¡Cómo duele, coño! ¡La Virgen! ¿Por qué no venís a darme una mano, cabrones? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Todo bien? Muy bien. Ahora podremos llegar a los siete. Están en La Habana. Pero no hay una guerra civil. Bueno, su especialidad es derrocar gobiernos, Blitz. Eso es lo que hace. La Habana es su trabajo de jubilación. ¿Por qué diablos querrían jubilarse? Todo el mundo se jubila. Míranos a nosotros. Estamos ya muy viejos para este negocio. ¿Yo no? Vale, tú no. Pero los siete, desde luego, sí. Y necesitan un lugar donde esconderse de toda la mierda que han hecho. Mi mujer siempre quiso ir a La Habana. Decía que era bonita. Créeme, no lo es. ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Me sangran los oídos! ¡No puedo aguantar más esta mierda! ¡En pie! ¡Vamos a avanzar ahora! ¿Ahora? ¡Vas a hacer que nos maten a todos, idiota! ¡No importa una mierda mientras acabemos con los siete! ¡Gracias! Muy bien. Ya casi estamos. Los refuerzos nos esperan justo detrás de la iglesia. Kane, necesitamos un respiro. Pues no podéis tenerlo. Lo prometo. Hoy mataremos a los siete. Y hoy recibiréis vuestra recompensa. Zappa tiene razón. Moriremos como nos quedemos. ¡Mortero! ¡Vámonos! Ahora o nunca. Ya lo creo, joder, tío. ¡Vamos! ¡Mortero! ¡Muerda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ha un hombre detenido muerto! ¡Cocía! ¡Me han dado! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Coño! ¡Me han dado! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, esta mierda! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Coño! ¡Me han dado! ¿Por aquí? Sí, no hay problema. ¡Necesito cobertura! Esta mierda también puede matarte ¡Mierda! ¡Parece un BTR! ¡Odio esto! Están atrapados. ¡Tenemos que sacarlos! ¡Hay que moverse! ¡Odio esto! ¡Joder! ¡Seguimos el rastro de ellos! ¡Nunca me acostumbraré a esto! ¡Estoy mal herido! ¡No deberías contar con gente como yo! ¡Aquí! ¡Ahora mismo coño! ¡Necesito ayuda! En la iglesia había alguno ¡Mierda! ¡Vamos! ¡En marcha! Ven aquí Ya voy Aquí, voy para allá No podemos perder hombres a este ritmo Socorro, auxilio Este cabrón me ha dado mierda Socorro, auxilio Mierda, me voy a morir Hay que quedarse a cubierto Joder, hay que ponerse a cubierto O huimos o luchamos ¿Qué va a hacer? ¡Me han dado! ¡Vamos! ¡A cubierto! Hicimos lo que pudimos Hay que contenerlo Quédate a cubierto Joder, esta mierda también puede matarte Calma ¡Estoy mal herido! ¡Aww! Joder, estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito cobertura! ¡Fuego allí! ¡Joder, ¡eso intento! ¡Sí, sí! ¿Podrías dejar de darme órdenes a gritos? ¡Puto gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la esquina contraria! ¡El Capitolio está por allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, Rizik tiene razón. No pienso seguir haciendo caso, Kane. ¡Te has pasado de la puta raya! ¡Cargos dos! ¡Y rued el culo para adentro! Ahora... Vale, escuchadme. Finch y yo trataremos de llegar a la fotea a ver qué podemos hacer. Eso está mejor, joder. Haz parte de tu trabajo sucio para variar. El resto, reunid todos los refuerzos que podáis y preparaos para atacar a mi señal. Estás logrando que nos maten a todos, ¿lo sabes? Me importa un huevo. Si mueren los hombres, pues que mueran, joder. Solo quiero volver a ver a mi hija. ¿Sabes qué? Frío montón de mierda. Empiezo a pensar que sí que dejaste tirado a los siete en Benzuelo. No te quedes atrás, Lynch. Vale, tú que eres tan listo. Ve delante, joder. No te preocupes, Lynch. Lo haré. No te preocupes Mira! Veo a alguien. Uno menos. ¡Granavo! 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 ¡Granavo, estamos! No pinta muy mal, fearless. No parece que haya más que unos pocos, VTR. ¡Hay que librarse de ellos! ¡Estamos listos! ¡Se nos están uniendo muchos! ¡La cosa va bien! ¡Lo logramos, joder! Refik, nos liquidamos. ¿Todo listo? Claro, claro que sí. ¡Vaya! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Alto, Refik! ¡Lince! ¡Lince! ¡No os lo vais a creer! ¡Zappa acaba de hacerse con un puto tanque! ¡Ahora borrad esa mierda del cielo! ¡Necesito cobertura! ¡Joder, eso intento! Vale, prepárate. ¡Ya vuelve! Voy para allá. ¡Por qué no habrá seguido muerto! ¡No querías haberme dejado hablar con él! ¡No querías haberme dejado! ¡No querías haberme dejado! ¡No querías haberme dejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No querías haberme dejado! ¡No, Joder! ¡No querías haberme dejado! ¡Ya la adrenalina te matará! ¡Jij! ¡Suscríbete al canal! ¡Kane! ¡Cúbrenos! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Adelante! ¡Así! ¡Bajaremos haciendo rapes! ¡Vamos a matarlos! ¡Desplegaos! ¡Sólo podremos entrar por la entrada lateral! ¡A ver! ¡Están muriendo todos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Coño! ¡Abre un fuego! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Una mena! ¡La mierda me voy a morir! ¡Coño! ¡Le han dado un pal herido! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡La mierda me voy a morir! ¡Coño! ¡Le han dado! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡La mierda me voy a morir! ¡Ah! ¡Coño! ¡Le han dado! ¡Ven aquí! ¡No hay que separarse! ¡Cero! ¡Dado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Coño! ¡No! 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 No, 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 no. No te esperaba tan pronto, Carcamal. ¿Carcamal? Reconozco esa voz. Es el cabrón que me rompió la nariz. ¡A cubierto! ¡Atrás, Kane! ¡Veo alguien! ¡Veo alguien! ¡Veo alguien! ¡Ajá! ¡Ajá! Hay que moverse Un topkrik me rompió la nariz ¿Quién tiene munición? ¡Lo tengo! ¡Leguidado! Que le estén a los siete ¿Y el botín? Deberían estar aquí Deberían haber estado aquí todos Te he hecho una pregunta ¿Carlos? Los hermanos se llevaron todos Sabían que perdían y huyeron ¿Cómo que aquí no hay nada? Cierra el puto pico Bajadlo aquí, ya Carlos, solo te lo preguntaré una vez Tengo donde están los amigos Necesito encontrarlos Han oído, pero puedo llevarte hasta ellos Putos traidores de mierda Ni siquiera intentaron sacarlos de aquí a los demás ¡Hazlo! ¿Qué tardarías en llevarme hasta ellos? Tres días Es una estupidez, no puedes fiarte de él Bueno, ¿qué coño? No tengo elección Hey, ya no puedo fiarme de ti Te quedas solo, joder No seguiré luchando por la cara No seguiré luchando por la cara